Ya sabemos qué mujeres y entidades van a ser reconocidas en el próximo día 7 de marzo en el Auditorio Municipal por el Consejo Municipal de la Mujer. Pilar Córcoles es enfermera y Ángela Ponce, guardia civil en el área de servicio público. Mariana de Pascual, directora del Museo de la Cuchillería en Cultura. Alba Redondo como jugadora del Fundación Albacete Femenino en Deportes. La periodista Carmen Muñoz en Medios de Comunicación y la bailarina Cecilia Jiménez como emprendedora. También se reconoce el trabajo del Colegio Público La Paz y Manos Unidas por su perspectiva de género y su trabajo por la igualdad. Tenemos que recordar que el día 7 de marzo, el día que el Ayuntamiento de Albacete va a celebrar su acto por el Día de la Mujer, se va a entregar también el reconocimiento conseguido por el Consejo de Mayores. Que fue otorgado a Carmen Panadero Herrero, el reconocimiento de mujer mayor. Carmen Panadero es una hellinera que ha vivido toda su vida en Albacete, empresaria. Durante más de 30 años lideró el sector de negocios de muebles, de oficina, no solo en Albacete, sino en el resto de España. Y fue también concejal en el Ayuntamiento de Albacete. Gracias. Gracias. Gracias.